Los líderes de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, además de Japón y China, entre otros, comenzaron este sábado una serie de reuniones a las afueras de Bangkok, capital de Tailandia. Se prevé que en la primera jornada los líderes de los 10 países que conforman la ASEAN, Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam, lleven a cabo por la tarde una sesión plenaria que oficializará el inicio de la cumbre. Los líderes abordarán, entre otros temas, seguridad, comercio, inversión o medidas destinadas a combatir la contaminación, durante los tres días que durará el encuentro del bloque regional, cuya presidencia rotatoria recae este año en Tailandia. La cumbre del Este de Asia tendrá lugar el lunes y asistirán 18 países en los que están Japón y China. En esta cumbre destaca la ausencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Washington envió al secretario de Comercio, Wilbur Ross, al recién nombrado asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, quienes participarán en la reunión ASEAN-Estados Unidos y el Foro de Asia Oriental, ambas programadas para el lunes. Las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional, como se conoce formalmente este pacto que conforman 16 naciones de Asia y Oceanía, podrían concluir esta cumbre de Bangkok. Dentro de este pacto, que además de China, también incluye a Australia, Corea del Sur, Japón, India, Nueva Zelanda y los 10 miembros de la ASEAN, buscan aunar un tercio de la economía mundial y crear un mercado de casi la mitad de la población del planeta. La ASEAN, creada en 1967, conforma un bloque de 647 millones de habitantes que aspira a elevar su PIB conjunto hasta los 4.7 billones de dólares en 2025 y convertirse en la cuarta potencia económica del mundo.